Bueno, la verdad es que me voy con malas sensaciones porque creo que no ha sido un buen partido. Ha habido partidos quizá que no hemos jugado bien, pero el comportamiento ha sido otro. Esto demuestra la dificultad de la segunda división. Aquí si no sales al 200%, cuando quieres meterte en el partido ya llevas un gol en contra, complicado de dar la vuelta. Ellos, bueno, pues un equipo que no tenía prisa, que han jugado mucho con el resultado a favor, han perdido muchísimo tiempo. El árbitro quizá fue un poco permisivo, porque Cabrero cada vez que sacaba las faltas, incluso en medio campo o en tres cuartos, tardaba muchísimo. Y no hemos tenido ritmo de partido, no es justificación alguna, pero vuelvo a insistir, demuestra la dificultad de la categoría, la igualdad. El mayor que a pesar de ser un equipo que está en la zona baja es un buen equipo. Y hoy se puso por delante y nos ha costado mucho. Sí, la verdad es que lo positivo ha sido que hemos sido capaces de empatar el partido, pero vuelvo a insistir. Hoy en día no había buenas sensaciones, ya desde el inicio el estado del terreno de juego yo creo que no ha facilitado. Si lo habéis podido comprobar, el balón bota realmente mal, era difícil hacer controles, se te echaban encima, dar tres pases seguidos. Hoy nos ha ayudado, no sé si por el frío estaba muy duro, el campo no estaba bien y no hemos estado a gusto en ningún momento y prueba de ello es que no hemos hecho un gran partido. Bueno, pues porque vuelvo a insistir, como no nos preparemos mentalmente cada partido al 200%, pues esta categoría tiene lo que tiene. Aquí no hay enemigo pequeño, la clasificación no es determinante y cualquiera te puede ganar. Hemos insistido durante la semana, hemos trabajado para este partido, sabemos que iba a ser difícil, un equipo que viene con mucha necesidad, que está en la zona baja y venía de ganar con un estímulo importante, viene al campo del Getafe y han tenido también la fortuna, porque el gol ha sido un poquito de fortuna, le pegó a Alberto en la espalda y entró el balón. Pero todos sabemos, el que golpea primero tiene muchas posibilidades de llevarse el partido adelante, pero bueno, el equipo lo ha intentado, el equipo en ningún momento ha bajado los brazos, pero vuelvo a insistir, no hemos estado acertados, sobre todo de tres cuartos hacia adelante, atrás incluso cuando circulábamos el balón botaba mal, no ha habido fluidez, no ha habido buen juego, hemos tenido dificultades, un mal partido y esto nos hace ver la dificultad de esta categoría.